La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja al tercero y va a tocar para Burru Chaga. Siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 Diego, 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 Diego. Quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, golazo, Diego. Maradona, Maradona, es para llorar, perdónenme, Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra. Diego, 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 Diego. Diego, 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 Armando Maradona. Diego, 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 Diego Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. Diego, 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 Diego Diego, 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 Diego Diego, 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 Diego ¡Gracias!